Hola, ¿qué tal amigos? Regresaremos, regresamos con otro vídeo de Mundo de Cars. Hoy encontramos por 3.99 los minis, 3 minis. A ver, hay que abrirlos. El primero es, saludos amigo Ramón, fabuloso Rayo McQueen y Cruz Ramírez. A ver, Dani. Vamos a ver atrás todos los cochecitos de los minis que trae la colección. Ahí está, saludos amigos Ramón, Dino Cruz Ramírez y fabuloso Rayo McQueen. Ahí, Dani. Tenemos más Cruisin, Rayo McQueen, Flow y Ramón. Los Next Generation Racers como Ryan Insalini, Ralph Carlo y Jackson Storm. Bueno, amigos, hay que abrirlos. Bueno, amigos, ya los abrimos, hay que repasarlos. Dani está sacando a Dino Cruz Ramírez. Aquí está fabuloso Rayo McQueen. Y yo tengo a saludos amigo Ramón. Ramón, miren, qué chulo, qué guay. Número 51, con la bandera de México y Estados Unidos. Wow, miren, atrás también tiene la bandera de México y de Estados Unidos. Saludos, amigos Ramón. El segundo es Dino Cruz Ramírez, con las llantas azules. También número 51. Ahí se ve el dinosaurio de Dino Cruz. Perfecto. Y por último tenemos al fabuloso Rayo McQueen. Si nos lo permite, Dani. Aquí está el Rayo McQueen, el fabuloso Mini, número 95, de Rusty. Y acá atrás también tiene el de Rusty. Wow, qué coches más lindos, los Minis. Wow, Dani. Ya tiene su colección de los Minis. Aquí, por último, vamos a verlos de cerca. Wow, qué lindo. Si les gustó el video, no olvidéis de darle like y suscribirte al canal Mundo de Cat. Nos vemos en otro video. Hasta luego.